Con este tema llegamos a todo norte Potosí, Toro Toro, Acacio, San Pedro Para Radio Pío 12, Calle en Toro Toro con mucho cariño Camillito y tía, cadena y macanchucholita, manda 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 Un saludo muy especial para mi madre querida, Juana Vázquez Y para mis hermanos queridos, eso es Camillito y tía, cadena y macanchucholita, manda 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 Saludamos con mucho cariño para Don Epifan de Obica, Señora Permín y Articona Míralo, favor Míralo, papá, muna y machara, quiero esta cacholta, mamá Poco hay lugares de un guarmin, guagachita, cholita, mamá Y más papuna y más charanjeros, guagachita, cholita, mamá Poco hay lugares de un guarmin, guagachita, cholita, mamá Eso va, para todos mis amigas, allá en Oruro, Cochabamba Y para mi amigo querido, Disney Vigat, guagachita, guagachita, cholita, mamá Toma porichan de solos, de machis, pa' cholita, mamá Má cujaco, soy pura yaya, saulito Patan, sauranta, hasta llegar a toro, toro Música Música Música